Muy buenos días, amigos de la radio escucha, debatero TV. Hoy queremos poner en el debate qué pasó en Ciudad Juan Boa. Sucede que un grupo de vecinos del hermano país Haití se enfrentó en una lucha sin cuartel a los inspectores de migración. Todo esto sucede porque la gente venía dando complén sobre el comportamiento de los ciudadanos del vecino país que no dejaban a la gente tranquila y que tenían un desorden mayor. La inmigración atendió al llamado y fueron recibidos a patadas, a palos y todo lo que se pueda hacer. Esto fue un desafío a la autoridad del Estado. El Estado quedó humillado al tener que salir corriendo ante la abastida de los vecinos. Esto ha causado protestas sociales. La gente ha visto como una debilidad del Estado esta situación y ha exigido una respuesta. Esto no puede volver a suceder. Quien está como inmigrante en cualquier nación tiene que obedecer a las reglas. Se debe diseñar una política de inmigración justa y humana, pero que nadie esté por encima de la ley. Porque esto es un ejemplo solamente. La gente hace esto para que vean que se puede hacer en el país. Y en cualquier país del mundo donde haya ley, quien está de inmigración y desafía a las autoridades tiene consecuencias. La policía inmigración no puede dejarse presionar de este sector que no quiere ajustarse a la norma. Y como en República Dominicana la inmigración es un relajo, la gente hace lo que quiere. Usted debe ajustarse a la regla y si no pierde su estatus legal. Y si está de forma irregular, usted lo pone de patica en su casa. Es por eso que hay que tener cuidado, porque hay informaciones de que grupos no sanos están ingresando a República Dominicana y quieren poner a la gente en su sobra. Donde quiera que se están mudando, están haciendo desordes y las autoridades se hacen de la vita gorda. No sé qué ha pasado con el presidente que no ha derogado el decreto que prohíbe la deportación de los vecinos, ya que eso no puede ser posible y puede ser algo muy tremendo para la nación. Porque cualquiera que no se ajuste a la norma, el Estado tiene derecho a deportarlo. Y no puede renunciar de buena primera a un derecho que le consagra la Constitución. Es por eso que es inaceptable lo que pasó en la ciudad de Juanbó, que pone en riesgo la autoridad del Estado.